de poetas suelen ser los versos gritos desesperados como las palabras sin sentido de tantos locos amarrados artesanos sin postura modelos de vientres hambrientos sedientos capítulos finales suelen ser los versos aliento de vida y anhelo moribundo reencuentro con tantos besos abstracta explicación de un sueño tus suspiros puestos en milagros musas revoloteando en mi cabeza suelen ser los versos inconclusa explicación sin desenlace medias noches de arrebatos campanadas que retumban despidiendo difuntos con entrecortados sollozos risa y tristeza amargura y esperanza ilusiones pan nuestro de cada día alimentas el alma cumples con el espíritu te enfrentas al hambre lloras y te humillas juegas el físico y sigues siendo solo un mensajero suelen ser los versos caballero un retumbo un alma en vela y muchos estribillos que me han respetado y muchos estribillos en el ritmo que me han respetado los libros i son que me han respetado que me han respetado y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.